Así es, en el departamento de Luján de Cuyo, la cuna del precandidato a gobernador Omar de Marchi, de intendente de este departamento, y la recientemente anunciada candidata a vicegobernadora por la fórmula, Susana Velázquez. Vamos a hablar con Omar de Marchi primero para que nos presente a Susana, que nos cuente quién es y cómo llegó a ella, cómo fue que eligió a esta compañera de fórmula. ¿Cómo le va, Omar de Marchi? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Susana Velázquez es un ejemplo de vida en primer lugar, es una maestra muy pero muy comprometida, que tiene un fuerte conocimiento real del día a día de lo que sucede en la educación de la provincia, pero a su vez también ella en sí es un testimonio porque ella es directora maestra de un CEOS en una zona con muchos problemas, entonces nadie le cuenta los problemas, no los ha leído de ningún manual, sino que los vive a diario y todas las mañanas se levanta a resolver cosas. Por eso el hecho de que me acompañe Susana para mí es un placer realmente, es un gusto y a su vez lo que intentamos también es ofrecer una fórmula que trate de correr la agenda tradicional de la política que tiene que ver muchas veces con otros temas que no tienen que ver con los problemas de la gente. Por eso el hecho de que Susana me acompañe, entre otras de las muchas tareas que va a tener como vicegobernadora si los mendocinos nos acompañan, es la de poner en la mesa la agenda real del día a día de los temas sin enroscarse en la agenda por ahí que tiene que ver más con los políticos que en los problemas. Así que ella, aparte de ser una mujer muy capacitada, con mucho carácter, con mucho coraje, es como lo decíamos al comienzo, un testimonio en sí mismo. Muchas gracias Omar. Vamos a hablar con Susana, si le parece, permiso. Vamos a conocer un poquito más a esta precandidata, vicegobernadora Susana Velázquez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tomó este pedido de Omar de que lo acompañara en la fórmula? ¿Le costó decidirse? Me costó un poquito, pero bueno, creo que estaba en pos de los ideales que uno sigue y era una propuesta interesante para ser consecuente con lo que uno sueña y quiere, una Mendoza diferente. Muchos conocen su trabajo social, como bien explicaba el Intendente, pero los mendocinos no. ¿Qué le podemos contar? ¿A qué se dedica usted en el día a día? ¿Cuál es su función? Mi función es ser directora maestra en un CEOS, es un centro de actividades educativas que funciona en el Bajo Luján y que funciona aquí desde diciembre del 2011. Empezamos con 28 alumnos y ahora tenemos más de 160. Y en el año 2012 empezamos con la parte del comedor, porque no podíamos educar cuando el niño tenía hambre. Entonces teníamos que revertir y hacer cargo de esa situación para poder ayudarlos. ¿Cómo se ve en la Casa de las Leyes teniendo en cuenta que su función va a ser totalmente distinta? ¿No? Para tener a cargo las cuestiones que tienen que ver con lo legislativo. Y no ha tenido experiencia en este tema usted, ¿verdad? No, no he tenido experiencia, pero pienso que hablar con los diputados y senadores que se deben y deben su trabajo para mejorar la comunidad, puedo ser yo facilitadora y llegarle con los problemas genuinos de la gente y de la gente que tiene problemas. Muy bien, ¿sí? Y con respecto a algunos temas sociales candentes que tienen que ver sobre todo con lo que usted mismo, la tarea que usted misma realiza día a día, que tiene que ver con la tarea solidaria, ayudar a los humildes y demás, ¿cómo ve los números, las cifras de pobreza, teniendo en cuenta que ustedes pertenecen a la misma línea política que el presidente? Yo no estoy afiliada a ningún partido, tengo ideales propios y pienso que los puedo sumar a los ideales que Omar tiene, ¿sí? Para un proyecto, para la provincia. Que nos llegan los problemas y la situación en general del país, obviamente que como cualquier humano lo sufre, pero si no somos solidarios con la gente y nos ponemos en acción y en pos de solucionarlo, mirándolo solamente y quedándolo en una estadística no sirve de nada. Tuvimos la oportunidad en previo a hablar con Susana de escucharla vertir algunas opiniones sobre temas sociales importantes como por ejemplo el tema del aborto, seguro, legal y gratuito. ¿Cómo usted opina con respecto a esto? ¿Cuál es su postura? Mi postura es que sí por las dos vidas, hay que salvar las dos vidas. Que sea legal, gratuito y seguro. Pienso que es como la última fase de una situación que se podría haber prevenido. Para eso hay y tiene nuestro sistema de salud varios métodos para no llegar a un embarazo no deseado como se dice. Como educadora, ¿qué opina? ¿Cómo está la educación en Mendoza? ¿Y qué haría con respecto a eso? Y mucho más teniendo en cuenta algunos temas que tienen que ver con los docentes, como el ITE en Aula. Si usted tuviera la oportunidad, junto con Demarchi, de llegar a la gobernación, ¿qué haría con respecto a este tema? Me parece que el ITE en Aula puede ser una medida, no es cierto que no va a ir a cambiar el resultado de la educación. Es muy difícil la tarea que a diario el docente tiene que desarrollar. Cuando tenés que cumplir ciertos objetivos, ciertos horarios, somos personas las que trabajamos. Y tenemos enfermedades, tenemos pesares, tenemos problemas también. Entonces me parece que hay que acompañar la tarea docente que es tan importante y educar cambia comunidades y engrandece comunidades sobre todo. ¿Tiene algún tema no resuelto, algún tema que no se haya discutido, que no se haya hablado, teniendo en cuenta que usted va a estar o estaría en la Casa de las Leyes, por el cual pugnaría, por el cual pelearía? Sí, pugnaría mucho por el tema de la ley de deseos en la parte de educación y por el mejoramiento de la parte de salud también, que es muy importante. Sabemos que la gente pueda vivir en un lugar digno, también lo es, pero una persona completa, preparada, con oportunidades, con trabajo, para que el corolario o la frutilla de la torta sea tener una casa digna. Gracias.